Con una delegación del pueblo obrero vinimos a la Municipalidad de Plaza Huíncul porque, bueno, estamos en una jornada nacional de lucha ante la situación social que atraviesa el país y que golpea sobre todo a los desocupados y a los trabajadores y trabajadoras precarizados con índices que son muy alarmantes, por ejemplo, nosotros tenemos acá en este país ya una pobreza que supera ampliamente el 60%, una inflación que todavía está presente y que no deja de aumentar aunque hay un brutal ajuste sobre el pueblo que ha logrado, digamos, de alguna forma controlar pero a costa de un brutal, brutal, brutal ajuste sobre el pueblo que profundizó el hambre, que profundizó la miseria, que profundizó la pobreza y en este municipio en particular estamos reclamando algo que en sendas reuniones ya hemos debatido con el Secretario de Gobierno que es asistencia alimentaria para los comedores y los merenderos simplemente y eso, lo podemos decir de otra forma, arroz y fideos y este municipio se niega rotundamente a una asistencia de esa característica ya nos, le hemos presentado notas, listados, DNI ya nos falta presentar un informe genético para poder acceder a algo tan elemental que es como alimento para hacerle frente al hambre que es lo único que crece después de la pobreza en este país porque los ingresos familiares, no solamente que están quietos sino que en muchos casos se ven derrumbados como ha pasado con los programas provinciales hay muchos comedores, digo, acá tanto en Cutracó como en Plaza Huincul en el Plaza Huincul no hay comedores porque no hay como sostenerlos es decir, con qué se cocina no se puede cocinar lo que hemos optado por... ustedes tenían con los comedores... lo obvio, nosotros tenemos el espacio inclusive para desarrollar el comedor pero el comedor no está, no se puede hacer porque no tenemos qué comida cocinar hemos optado por solicitar donaciones gente muy amable y muy solidaria se ha acercado con algunas cuestiones pero es algo que es muy efímero es decir, se tiene y no se tiene acá se necesita una partida, que se designe una partida de alimentos que contenga alimentos frescos, como son verduras como es pollo, como es carne que tenga un valor nutricional Nación hace tres meses que no envía ni siquiera polenta con gorgojos el gobierno anterior por lo menos mandaba polenta con gorgojos este gobierno no manda absolutamente nada y están todos con la onda a mi ley están todos con la onda a mi ley el gobernador provincial, los municipios de la comarca están todos con la onda a mi ley quieren invisibilizar la pobreza porque si no se ve no existe y eso es falso y va a crecer la pobreza, va a crecer la indigencia y va a haber una reacción popular ya no más, en el ratito que estuve acá tuve la oportunidad de charlar con cuatro o cinco trabajadores de decreto a los cuales les parece muy bien la idea del pase a planta ¿por qué? porque los decretos son completamente miserables y se precisa un salario en blanco, se precisa un salario de convenio y es el Estado quien primero, es el primero en violar sus propias leyes como las leyes laborales de este país ¿Así cómo van a continuar acá en este sector? Estamos haciendo un volanteo, estamos contándole a la comunidad ¿No van a cortar? No vamos a cortar, estamos contándole a la comunidad lo que está sucediendo la jornada de lucha nacional y estamos invitándolos a la semana que viene ya vamos a publicar el día a una olla popular que vamos a hacer en la plaza del barrio Altos del Sur Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao